Este año gracias a Dios venimos, se unificó la escuela de mi hijo que es segundo año, karate también, que nació con Chorón Río Cuchincay. Él le da clases a los infantiles en la mañana, por supuesto, que vienen más. Después en la tarde a las 4 le da a los jóvenes. Todos los sábados de 4 a 6 y ahora de 11 hasta la 1 y media más o menos. La cantidad de alumnos que hace dos años viene trabajando allá con los infantiles. Y yo particularmente lo de los adultos. Marte y jueves a las 9 de la noche hay un grupo de damas muy importante que son todos adultos. Se les enseña defensa personal, muy importante para las damas en el momento de este mundo que vivimos. Lo que les digo yo, por lo menos Zafen es suficiente. Y nosotros dependemos del sensei Mauricio Troncoso, novena dana en Chile. Que todos los años llevamos los alumnos allá a rendir o a seminario. En ese sentido estamos trabajando ya, bueno, yo estoy trabajando. ¿Y este año cuántos alumnos tenés que se están preparando para rendir? Y este año depende de la... Para que rindan mis alumnos tienen que tener un 75% de asistencia. No es que pateen lindos, si me faltan a menos me sirven. A mí me interesa que un alumno vea, se esfuerce, sea perseverante, constante. Y lo veo que no aprende esta técnica, pero el tipo se esfuerza, eso tiene valor. Es una filosofía de vida de karate. Karate se dice manos vacías. Y yo hago karate 2, y el 2 es como la vida que nunca se termina de aprender. Yo hace 42 años que estoy practicando, y todos los días a veces aprendo algo nuevo. Inclusive aprendo nuevo a veces de una persona, de un alumno en mi sensei. Podemos artes, lo analizamos, y es así las artes marciales. Hay mucha gente que tiene mal concepto de karate, que karate es fuerte, se lastima, mentira. Nosotros no lastimamos. Es lo que siempre se ha mostrado, ¿no? De alguna manera visualmente, o entre medio, digamos, en los medios de comunicación, se ha divulgado eso, que karate es como, digamos, una lucha de fuerzas, ¿no? No, 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 no. Ahí está, no, totalmente. Hay un respeto único. Entre compañeros no lo lastimamos para nada. A medida que uno va aprendiendo el estilo de karate, vas conociendo nuevamente el cuerpo humano. Y dice, ¿para qué voy a perder acá? ¿Si puedo lastimar? Esa es la forma en que uno se va apaciguando, va teniendo paciencia, con su propio cuerpo. ¿Para qué? Karate no lastima. Dentro de compañeros no lo lastimamos para nada. Es muy diferente. Que venga la gente con seco. En la noche tengo señoras, señoras adultas, que estoy contento, porque hay dos señores que tenían físicamente, estaba mal. Le había el médico recomendado cierta actividad y no le gustó. Y vino a hacer karate y una satisfacción para mí que le está haciendo bien. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Transpiramos, lo divertimos, porque a nuestra edad ya es otra cosa. Y ustedes viven las criaturitas también, hay que tener paciencia porque hay que enseñar el karate como un jueguito. No se lastima. Y así va evolucionando todo. Alfonso, recordamos entonces los días. Los sábados tenemos la escuelita infantil aquí en la Generalitat Municipal. Sí, los sábados, todos los sábados a las 11 de la mañana, que está mi alumno, mi hijo, el segundo edad en karate. Después a las 4 de la tarde hasta las 6 también los adolescentes. Marte y jueves a las 9 de la noche yo enseño para los adultos karate. Y el sábado a las 6 de la tarde enseño koudo. Koudo son las armas orientales, todas las herramientas de labranza que se usaban en los orientales que lo hicieron para defender su vida. Eso estoy transmitiendo yo los sábados a las 6 de la tarde hasta las 7. Este me gusta más, este deporte, porque es más divertido y podés hacer muchas cosas. ¿Y has hecho otras cosas, como por ejemplo taekwondo, opacua, otros estilos de artes marciales? Hice kung fu, hice kung fu solamente. ¿Y qué le dirías a aquellos chicos que no se animan a anotarse a la escuelita, que quieran venir? Que se animen, porque es muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Y por acá qué es? Contanos, ¿qué fue lo que te llevó a venir al karate? No, que yo tenía una amiga que estaba haciendo y me invitó. ¿Y ahí conociste y te gustó? Sí. ¿Sí? ¿Y antes lo habías visto por telos o sabías de alguien que hacía? ¿No? No. ¿No? Solo de mi amiga. Bueno, hay películas, ¿no? Que te muestran cómo es el karate, cómo es la rutina de vida. Sí. ¿Sí? ¿Y hace cuánto que estás viniendo a la escuelita? Hace mucho, mucho tiempo. Y acá al caballero, ¿cómo te llamás? Alan. Alan. Contanos, Alan, ¿desde cuándo venías a la escuela de karate? Hace dos años. Dos años, un montón. ¿Y antes estuviste haciendo otro estilo de artes marciales? No, estoy haciendo fútbol y tenis. ¿Y te gusta más el karate? Sí. ¿Cuántos son? Hoy son varios. ¿Son más alumnos? ¿Faltan algunos hoy? No, faltan algunos. Son muchos, ¿no? ¿Y pensás en seguirlo de más grande también o ahora que sos chiquito, que estás estudiando? No, en seguirlo más grande. ¿De por vida lo querés seguir al deporte? Sí. Sí. Gracias.